No sabrás, nunca sabrás lo que es morir mil veces de ansiedad No podrás nunca entender lo que es amar y enloquecer Tus labios que queman, tus besos que embriagan y que tortulan mi razón Sed que me hace arder y que me enciende el pecho de pasión Te quiero siempre así, estás clava de mí como un puñal en la carne Te adoro cuando estás y te amo mucho más cuando estás lejos de mí Así te quiero dulce vida de mi vida, así te siento solo mí, siempre mí Tengo miedo de perderte, de pensar que no he de verte Porque esa duda brutal, porque me abres de sangre Si en cada beso te siento desmayar Sin embargo me atormento, porque en la sangre te llego A cada instante febrilla amarte, quiero tus labios besar Tengo miedo de perderte, de pensar que no he de verte Te quiero siempre así, porque en la sangre me atormento Te quiero siempre así, estás clava de mí como un puñal en la carne La va de mí como un puñal en la carne Y ardiente y pasional, temblando de ansiedad Quiero en tu brazo morir